Una mujer de tan solo 33 años, oriunda del barrio Kennedy de la ciudad de Encarnación, decidió acabar con su vida, arrojándose desde el puente en Boicaé, que se encuentra en la ciudad de Encarnación. Tuvimos el aviso de parte de otros personales policiales de la zona, que teníamos una persona que se tiró al río desde el puente en Boicaé, sobre Ruta 1. En el sentido personal de esta comisaría, llegó al lugar y constató la veracidad del hecho, encontrando ya al personal de la naval, que fueron avisados, también personal de bomberos, que ya estaban teniendo al costado, en la costanera, cerca de las rocas, la cuestión del muro de protección, a un cuerpo boca abajo, dentro del agua. Ya manifestaron que cuando llegaron ellos ya no tenían signo de vida, entonces lo arrastraron desde un punto hasta la costa, y abordaron la intervención policial fiscal, como así también, del médico forense. En ese sentido, la víctima es Lourdes Andrea Flores Alvarenga, 33 años, estaba residiendo en el barrio Kennedy de esta jurisdicción. Y por las averiguaciones realizadas por personal de esta, como así también, algunas evidencias que se encontró sobre el puente, presumimos de que sería suicidio, por la circunstancia, por la situación misma. A raíz de que sobre el puente encontramos su cédula de identidad, encima de una zapatilla y un número de teléfono que le corresponde a su pareja actual. Por ende, se le pudo dar aviso y también a familiares que llegaron al lugar. Se hablaba incluso de que la mujer podría haber sufrido de maltratos, y esto fue la que motivó a esta persona a tomar esta práctica de decisión. Y en ese punto no llegamos, pero según averiguaciones realizadas, su hermana llegó al lugar y nos manifestó que ella estaba deprimida, ella tenía signos de depresión y esas situaciones. Entonces, para nosotros presumimos por eso el suicidio, porque la cuestión, la forma como fueron encontrados sus documentos, ahí sobre el puente había gente que al pasar nos comentaban que le vieron tirarse de ahí sola, no hay terceros para decir otra situación. Según las informaciones, el cuerpo de la hora fallecida presentaba moretones en diferentes partes del cuerpo y no se descarta que sufría de maltrato.